¡Kill! ¡Graba Will Ward 2! ¡Kill! ¡Graba Will Ward 2! ¡Kill! ¡Graba G-W-W-2! ¡Pues bueno! ¡Pues bueno! Aquí tenéis Will Ward 2 Como veis ya tengo un personaje que me creé hace mucho tiempo Que estuve jugando y aquí está Will Ward 2, ¿vale? Creo que me hizo un Nicromante 10, Nicromante humano nivel 10 No sé qué otra clase hay Vamos a verla, por si ha metido algo... se ve arriba algo... El Croma, se ve algo raro en el Croma, no sé No sé qué hay, si ha metido algo nuevo Vale, no tengo ni idea, no os voy a engañar Pero voy a darle para atrás al ganado Vamos a seguir con mi Nicromante, ¿vale? Y vamos a verlo, ya os digo Mi idea, voy a voy a jugar Puedo deciros bastante tiempo al juego Totalmente diciendo, juégalo, juégalo, juégalo Voy a jugarlo Recordad, si queréis que lo siga Comentadlo, apoyad el vídeo Si queréis que juegue otro juego O si queréis que simplemente os traiga más Will Ward 2 Así que bueno, vamos a ver qué tal Recordad que estoy sorteando dos case de BlackTest Online para Steam Vio que hay poca participación El día de sorteo, pues lo aplazaré La hora va a ser más de 13 Y veo que el día de sorteo, pues Hay poca participación, lo aplazaré Lo que haga falta, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué tal Will Ward 2 Yo digo, ha sido mucho que no juego Tiene más, ¿vale? Bueno, había pausado un poquito el vídeo Ah, vale, ni me acuerdo cómo se manejaba, ¿eh? Vale, se maneja con AW Vale Me he pegado unos pocos en tirones Esto es polla, ¿eh? Ah, vale, que si lo compro Que... eso Vale 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 Ok Ya digo, es que ni me acuerdo como era El WeGuard Si tapetan en la linde divina El caso es que se ve jugador, eh A la F A la I Papel inventario que tengo Vale, tengo un dragón Tengo equipos sin poner Está curioso Vale Ah, vale Que hagan tanto Vamos a ver que tal Está querido matando Está querido matando Hola Comerciente Visita a Petra la linda divina No 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 Tengo más misiones a mi historia y me salió 11 diario artesanía de oro y con la cual feliz cumpleaños amor que hace como dos años en los juegos qué pasa por qué llora hola me han dado algo You can never have too much trip Vale, me he equipado un cañón de cumpleaños No sé para qué Te caga las patas abajo ¡Tengo un cañón de cumpleaños! Ahora no sé qué mierda tenía equipado Mira la raga ¿Qué línea yo ahora he equipado yo? Cabrones ¿Esto? Ah, no, vale Lo tengo equipado Para H Bueno, vamos a ver Madera, no de diario Madero, maderero de los Picon no sé cuántos Hay que tanta cosa que nunca he llegado a usar Y me quedo un poco Etupefacto Si te da la palabra Toque ahí Ahí toque ahí Y por qué estoy aquí Ya está Me te doy el transporte y acabo antes Eh, la canción mola La trompeta La trompeta es lo que lo jode Pero mola J, K, L ¿Cuál es el agua aquí? Inventario Lo tengo saturado Parece Vale Cuatro casillas Cuatro casillas No hay nada adicional del saco Héroe Aprendizaje Ah, mira Tío de vampirismo Habitado de curación Aprender Sí Eh, tío de vampirismo Te curas cuando un enemigo te golpea Curas y marcas enemigos Vale Eh, lo que no sé si es realidad Ah, mira, puedo Ajá Esto Es que, tóxico Me he jugado Rencor Poder del sacador Nada Esto sí puedo Afragmento peatral Eh, habilidad de apoyo Pozo de sangre Invoca un pozo de sangre Para curar a los aliados Nada El siervo Eh, invoca un demonio de sangre Que te transfieres a luz En cada ataque Esto es mono Claro Y esto supuestamente Lo pongo por aquí Esto Esto es Pasivo Vale 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 Corrupto Eh, número de apoyo Tuve de Te debilita y envuelve el área Objetivo en una nube tóxica Y que venena al enemigo Y la deja debilitado Se tuye la proletir Que detallan en el campo Veneno Efectividad Lo que a misil El campo de combo Es el asayo Eh, no sé Mola Día nueve Hola Y con el 7 ¿Qué hago? Ah, vale Menos Menos cargo Ok Lo que voy a hacer Nicromante Vamos Muy duro Y eso se me carga en el codificador Vamos A ver Opciones Español Gráfico Vamos a ver Que le pasa a ver gráfico Vale Cuidado Motor Mejor rendimiento Mejor aspecto Y Regresión automática Ahí está ¿Qué me dice El OBS Que mejore No sé qué Aun así Bueno Si vemos que luego Este vídeo Se ve un poco raro Pues ya Cogeré Y se grabará De nuevo O grabé otro vídeo O yo que sé No sé Lo que lo pienso Es lo mismo Nada Nada No puedo Nada Dinde de la divinidad La gente dice que te juego Es uno de los mejores vídeos que hay Pero no digo Idea A mí es una mierda De que haya que comprar Cosa para poder manejarlo Y Algunos Se le acaban de aplicar una cosa que no uso para nada Me cago en su muerto Cabrón Esto pasa cuando uno no entiende el juego Cuando uno no entiende el juego Esto es lo que Lo que ocurre Cuanto de la divinidad Cuanto de la divinidad Que mangába Wow Un arma Una arma Air poderoso Fuerza Vale Joder Y que tiro Lo voy a poner Me lo he puesto Me lo he puesto Nibre necesario 15 Pero si tengo Nibre día No Tengo Nibre día Tengo Nibre Tengo Nibre día Dejame Tengo Nibre Equip thu Me lo 1 elegir 2 5 4 6 Luego Son cosas que no dice bueno. Cargada de transmutación. Quiero que no puedo cambiarme toses de ropa o qué. ¿Qué? ¿Qué? Uh... 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 ¡Que consuma comida! ¡Mira un poco! 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 Estoy muy feliz de verlo. Heard que you were up and around, pero I was still worried. I'm fine. Thanks for coming to see me. You know I love you and your father, but you both worry too much. That's because you take too many risks. Hey, girl. Stop gabbing and bring me a drink. I think you've had enough, buddy. You're cut off. Now get out of my tavern. Don't make me cripple, you old man. Give me more ale, and this time, it's Anna House. Leave my father alone, you ugly goon, or I'll call this Seraph. Ugly? I'll show you a fight. Oh, you're sorry. Oh, you're sorry. ¿Puedo ataca? No sé, ¿hay poco de ataco? No sé, ¿verdad? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. Fíjate, ¿de dónde está mi vida? ¿En serio? Gracias a tu intercambio, no es posible que te lleve el héroe que se enfrenta a mi en Shea Moor Garrison. Voy a votar por este. ¿Quién está intercambio? Y en su nombre de un solo comandante? ¡Qué maldito! ¡Guards! ¡Los demás de estos malditos a la prisión! ¡Nos hemos terminado aquí! Capitán, por favor, ese maldito goón hurté mi padre. ¿Puedes ayudarnos? Mmm, parece que es maldito. Puedes durar semanas para curar sin la verdadera medicina. Y esa medicina es muy caro. Me odio llamar a un marco, Capitán, pero te ayudé cuando lo necesitaste. ¿Puedes pedirle que te devolviera el favor? ¿Para el héroe de Shea Moor? ¡Claro! Habla con el lieutenant Francis en la base de la 9ª compañía. Te lo envíe y te dará todas las heridas que necesitas. ¡Panaero ahora! ¡Panaero ahora, pero hombre! ¡Panaero ahora! ¡Complitado! ¡Claridad, dureza y potencia! ¡No me cabe puesto que no tengo sitio! ¡No me cabe puesto que no tengo sitio! ¡Panero ahora, no me cabe puesto que no tengo sitio! ¡Venga, no me cabe puesto que no tengo sitio! ¡Muy bien! ¡No me cabe puesto que no tengo sitio! ¿Por qué no me deja equiparme cosas? No sé por qué no me deja equiparme cosas. Hace mucho que no juego, pasa por lo menos dos años que no juego. No sé por qué no me deja equiparme cosas. Equipación. Es una gran escena de escena. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Ah! Ah mira, esto no me acordaba No me acordaba de esto, que puede cambiar Dwayna, bless you Vale, con el... ok Habilidad en abatimiento Vale ¿Puedo ayudarte? No 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 Casi nada Creo que no me deja... Vale, es por eso Es por eso Ya estoy súper, súper ocupado Ahora sí Hombre, este es mejor Pero que ya tengo un báculo Es mejor Vale A ver, tengo aquí algo Me han dado para aprender de nuevo ¿Qué tal? Un poco de demonio de la sombra Un poco siempre de carne Tengo el silencio de hueso Daño por 2 Incapacidad Alcance no me siento ¿Qué coño? Este es mejor Vale, mierda de bicho, eh Vale, ese es por ahí Aquí voy a poner Gana fuerza vital Cuando recibes daño Atrae enemigos objetivos Y todos los enemigos Que hacen ese tiro Con cara y consigue fuerza vital Vale Esto es Vale Esto Hola Pero no me dicen Donde tengo la vida Es fin, pollo Ya vamos a media horilla Ya sabéis que si queréis Ver más Wewardor Decídmelo No tengo ni idea De cómo jugar a esto De verdad Hace mucho Que no juego A Wewardor Pero bueno Ya veo que tengo Muchísima skill Para el nivel 20 Que tengo Y Mola Y bueno Gracias a ver Y simplemente Pueden un fuerte like Y nos vemos En el siguiente vídeo De Wewardor 2 O lo que sea Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!